Hola a todos amigos, bienvenidos a este video en el cual hablaremos sobre algunas curiosidades de Five Nights at Freddy's 3. La primera cosa curiosa sucede en nuestra oficina. En la noche número 5 podemos ver que en el lado derecho de nuestro escritorio hay un muñequito de felpa de Bonnie. Cuando le das click a él, te lleva a un nuevo minijuego. Algo más que curioso y que claramente mucha gente aún no sabe. Otra cosa más que curiosa sucede en la cámara 6. Porque si bien puede ser difícil de distinguir gracias a la estática, podemos ver a un animatrónico detrás de la máquina. Probablemente sea Bonnie. Una de las teorías es que esté desmantelado. O que Bonnie fue el único animatrónico que nunca murió. Ya que si recordamos en el trailer de Five Nights at Freddy's 3, es el único animatrónico que llega a moverse. Durante las noches en Five Nights at Freddy's 3, cada que terminamos dicha noche, nos lleva a un minijuego. En el que tienes la tarea de seguir a Freddy. Si nosotros lo seguimos, el hombre morado nos mata. Pero también puedes entrar en una habitación llena de partes de animatrónicos. Curiosamente también hay un cráneo humano que se extiende entre todas estas partes. Pero, ¿a quién le pertenece? El periódico aquí es algo que solo se puede ver si se le da un final determinado en Five Nights at Freddy's 3. Dos cosas hacen que este recorte sea algo notable. Lo primero, es que Scott Cawthon, el creador de Five Nights at Freddy's, ha escrito todo tipo de leyendas urbanas interesantes acerca de la franquicia en este periódico. Es un poco difícil de leer, pero los paneles quieren decir lo siguiente. Mirando hacia atrás en muchos de mis viejos juegos, me he dado cuenta que hay casi siempre un robot averiado en ellos. No estoy seguro de por qué este parece ser un tema tan recurrente en mis juegos. Pero es obvio que se trata de algo que me perseguía. Antes de empezar a trabajar en Five Nights at Freddy's, tuve que elegir qué juego hacer de tres juegos posibles. Sabiendo que podría ser mi último intento antes de tener que comenzar una nueva carrera. Yo estaba eligiendo entre una secuela de The Solidate Hope, un remake de mi primer juego, o una nueva idea sobre animatronics y cámaras de seguridad. Mientras trabajaba en el primer juego, comencé una campaña de cronin funding, lo que significa una financiación para el juego. De lo cual conseguí exactamente cero dólares. O el dato curioso, los nombres de Freddy, Bonnie, Chica y Foxy eran solo apodos mientras yo trabajaba en los personajes. Yo estaba pensando en darles nombres oficiales posteriormente, pero había tenido tanto cariño en ellos al momento que en el juego se quedaron esos nombres. En el juego original Freddy nunca se movería de la sala de juegos y solo estaba destinado a matarte cuando se acabara la energía. Esto fue cambiado antes de que el juego saliera. En la vida real tengo pesadillas como sonámbulo, lo que significa que entro en mis sueños y etc. Una noche soñé que Bonnie estaba en el pasillo fuera de mi puerta, así que salté de la cama y corrí para mantener la puerta cerrada. Descubrí que la puerta estaba cerrada con llave y me llenó de pavor. En Five Nights at Freddy's 1, cuando las puertas no funcionan, significa que algo ya está dentro de tu oficina. Por eso, cuando sentí que la puerta estaba cerrada, me sentí como si Bonnie estuviera dentro de mi habitación y estuviera a punto de sacarme. Afortunadamente me desperté. En realidad yo modelé el personaje de Foxy en mi portátil, mientras viajaba en una unidad de 24 horas para visitar a mis suegros durante el verano de 2014. Es muy difícil de modelar un personaje 3D en un viaje en un coche lleno de baches, tal vez esta es la razón por la que Foxy se ve tan desgarrado. Mientras estábamos allí visitando, mis hijos pudieron experimentar el jumpscare de Foxy por primera vez. La verdad es que es algo más que curioso en Five Nights at Freddy's 3. Y la segunda cosa curiosa del periódico es que resulta que Springtrap está de pie detrás de Freddy, pero solo puedes verlo si le pones más brillo a la imagen. Esto nos pone varias preguntas sobre la mesa. Así que aquí se acaban algunas de las curiosidades de Five Nights at Freddy's 3. Si te gustó recuerda dejar tu like aquí en la parte de abajo y comentar qué te pareció este hermoso video. Nos vemos en la próxima, muchísimas gracias por todo y por haber visto este video completo y nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en la próxima, muchísimas gracias y bye.